Aquí se juega uno de los clásicos más apasionantes, más atractivos, más emotivos de todo el mundo. Allí está, ultimando detalles, el árbitro del partido, Néstor Pitara. La pelota va a empezar a rodar la emoción también. Ya se está rodando la película del clásico con ustedes, los actores. El partido ya tiene movimiento de balón. Estaba recuperando la pelota y pegándole Donati. El pelotazo venía buscando, procurando. Ajonaz Aguirre venía marcando. La pelota viene para el goleador del campeonato, uno de los goleadores que tiene el torneo, que es Marco Rubén. Gira Rubén, toca Rubén, avanza central, se vienen los canallas. Álvarez recibiendo la pelota, al arco Álvarez, en la gambeta y ahora al arco, no, ahora al centro. Entró para cabecear al medio, entrando Delgado. También entraba Rubén, cabeceó el Chelito. Señoras y señores, la pelota es de Uttari, que ensayó rápidamente la contra. Sin embargo, estaba sacando Álvarez y así venía buscando de esa pelota el volante central, Damián Musto. Está el técnico del seleccionado argentino, el Tata Martino. Mirá si se lo iba a perder. El hombre que más veces vistió la camiseta de Newbensol Boys de Rosario en campeonatos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. Venía buscando esa pelota para el remate cruzado. Primer remate al arco, eh. Atención porque apareció la fiera. Aparece Marcos Cáceres en el punto del penal. Nacho le da al arco, eh. Allí le pegó Nacho. ¡Claro que le dio al arco! ¡Claro que le dio al arco! Caranta estaba atento. Va el Canalla a buscar su objetivo central. Meter un gol en el Clásico en el primer tiempo. Allí va a venir el centro de Serbia. Al final, al primer palo. Venían rechazando la pelota. Le quedó a Villagra. Le va a pegar. ¡Villagra le pegó! Con seguridad. Señores Delgado para pegarle a esa pelota. Donati y Pinola hacen dupla. Hacen junta en el área. Centro que viene al primer palo. Venía buscando Marco Ruben. El otro centro delantero. Escóco la está sacando. La pelota cae. Viene buscando otra vez Ruben. ¿Qué pasó en el área? ¡El remate! Tapó Ustari. Reclama la infracción. Sin embargo, Ustari acaba de sacar una pelota increíble, magnífico, fenomenal el arquero de Neunz. Gran volea de Pablo Álvarez. La pelota que va a lo alto. Todos van a luchar. Rechaza a Mateo en lo corto. El Chelito Delgado libre para el rebote. El centro de Aguirre. Venían rechazando a media. Quedó ahí nomás. Piden un penal y no se lo dan. Y viene sacando a Bernardo. Y la pelota le viene quedando a Neri. El remate de Neri. El rebote. Entró para cabecear. ¡Qué soledad! Entró para cabecear esa pelota. Allí venía buscando esa pelota Franco Aniel. De cabeza. Estaba jugando otra vez para Domínguez. ¡Al arco! ¡Domínguez! ¡Al arco! Apenas desviado se toma la cabeza Domínguez. ¡Claro! La pelota viene primero para César Delgado. El toque de Delgado. Ahora sí la habilitación de Domínguez. Ruben, 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 Ruben. ¡Desurdado! ¡Gol! 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 De Rosario Central volcará hacia los 22 minutos. El único goleador que tiene el campeonato. Marco Ruben lo hizo para establecer el primer gol. Este no es un grito más, Marco. Este es un grito clásico de Ruben. 23 minutos ahora. Rosario Central con gol. El goleador del campeonato le gana a Newgels 1 a 0. Hay una definición estupenda de Ruben, pero hay un pase. De una claridad del hombre que está caído, de Neri Domínguez. Esperá, esperá un poquito, Rodri, porque estamos viendo la imagen de una botella que cae sobre el chelito. Una botella de escena, claro. Una pena, ¿eh? Sobre Domínguez, Neri Domínguez. Sobre Neri, sobre Neri. Viene apareciendo Álvarez. El toque de Álvarez. El balón de Servi. Viene Villagra picando por acá el sector. Allá anda Villagra. En el medio se mueve Niel. En el medio también está Ruben. Se animó a pegarle. ¿Y por qué no? Pinola va a amagar con pierna zurda. Donati le va a pegar con pierna derecha. Ahí va. Pinola amagó. Donati le pegó. Tremendo, espectacular, fantástico, épico. Ustari sacando esa pelota. Así después Pinola le pegó de esa manera. Jugador de partido grande, Donati, también. Tapadón. Tapadón. Porque traía mucha violencia la pelota. Señoras y señores, atrapante clásico en el final. Gana Rosario Central 1 a 0 con gol de Ruben. ¿Quién fue la figura? Usted puede votar en la aplicación de fútbol para todos. ¿Será ese señor? Marco Ruben. Ahí está pisando la pelota Ruben. Intentando Ruben. Escobar lo está marcando. Se viene Rosario Central. Esto es gol de Niel si la hacen bien. Así la pelota viene para Niel. Si la hacen bien es gol de Niel. Oposición adelantada. Sí, señor. Estaba adelantado Niel. Después definía mal. Tendrá alguna más New Benzol Boys. Último cinco segundos va a terminar el clásico. Allí le va a pegar a la pelota el arquero Ustari. Señoras y señores, el clásico es de Rosario Central. El clásico es del equipo Canalla. El clásico lo ganó el elenco del Chacho Coudet que ahora se abraza con sus colaboradores. Un puñado de Canallas festejando en el campo de juego la desazón del público de Niel y de los jugadores. El clásico Rosarino tiene dueño y es Rosario Central. ¡Suscríbete al canal!